En su intervención en la Cámara Baja, el diputado por el Distrito 53 de Valdivia, Bernardo Berger, dijo que la propuesta del gobierno en materia educacional no trae ni una sola coma acerca de la calidad de la educación, que es por donde nos habría gustado comenzar en esta reforma, sostuvo. Hoy día el gobierno y el Ministerio de Educación, especialmente su ministro, prácticamente se ha enfrascado a cómo resolver el tema del lucro, el tema de la selección, el tema del copago. Creo que son temas que también el Ministerio de Educación, cuando partió la ley que de alguna forma invita a los sostenedores particulares a funcionar con establecimientos educacionales, no han tenido la debida acercamiento, el debido compromiso, la debida responsabilidad de cómo fiscalizar, porque las herramientas actualmente están en las leyes actuales y por lo tanto han pasado 30 años y no han tenido la capacidad de fiscalizar, no han tenido la capacidad de aplicar la normativa legal vigente. El parlamentario por Valdivia insiste en sus críticas a la reforma educacional, señalando que no tiene el ánimo de desmerecer a nadie, dice. Yo una vez más lamento, verdad, que la educación pública de nuestro país va a seguir en las actuales condiciones, en las actuales circunstancias, verdad, no existiendo prácticamente en esta actual reforma educacional ni un ápice ni una coma vinculada a cómo mejorar la calidad de la educación pública. El diputado Berger sostiene que la reforma en materia educacional no hace ni un solo alcance respecto a la calidad de la educación en Chile. Hoy día no hay un ápice ni una coma en relación a cómo mejorar lo que es la calidad de la educación pública chilena. Creo que se está perdiendo una muy buena oportunidad de cómo poder de alguna forma levantar la actual educación pública. No olvidemos que en el día de hoy solamente el 37% de los alumnos y alumnas de la educación, tanto pre-básica, básica como media en nuestro país, participa en la educación pública. Los demás estudiantes masivamente están concentrados en los colegios subvencionados particulares, donde está radicado el 54% de los estudiantes. El diputado de Renovación Nacional por Valdivia, Corral, Lanco, Máfila y San José de la Mariquina, Bernardo Berger, reitera su llamado al gobierno a revisar la nueva reforma educacional antes de implementarla como está, ya que a su juicio tiene muchos vacíos que solo seguirán perjudicando a la educación, especialmente, dice, de los más vulnerables de nuestro país.